Bueno, con el señor Pastor, ¿qué tal? Buenas tardes. Dando una charla hoy acá en Saladillo. Así es, aquí estamos, acabamos de llegar de Buenos Aires con una tarde lluviosa. Así que aquí estamos en Saladillo, efectivamente. Bien, bueno, la charla, como todos sabemos, la invitación, se va a estar hablando un poco de lo que es el sistema previsional, de lo que fue la reforma, usted perteneció obviamente al ANSES, un poco cuál es el análisis a nivel general de lo que está sucediendo hoy. Bueno, en realidad yo pertenecía al ANSES hace bastante tiempo, aunque muchos hacen pensar que hace unos días, pero yo me fui en el 2007, después me fui a México y fui director de un centro interamericano de estudios de seguridad social, que es un organismo internacional que pertenece en todos los países del continente, y volví recién en el 2013. Así que, pero en todo este tiempo he podido ir viendo, analizando y valorando lo que fue pasando en la seguridad social en la República Argentina. Yo utilizo el término seguridad social más que el de jubilaciones, porque en realidad es bastante más gente involucrada, porque están involucradas aquellas personas que tienen la asignación universal por hijo, las asignaciones familiares, los planes sociales, y fundamentalmente aquellos que son de las pensiones no contributivas, donde están las personas con sus necesidades básicas más insatisfechas, las personas más vulnerables, los discapacitados, las madres de 7 o más hijos. Así que esto es un universo que involucra a unos 17 millones de habitantes. Y en realidad, para que uno pudiera tomar conciencia de cuál es el camino que pareciera ser, está encarando el gobierno, no pareciera ser, ya objetivamente está en ese camino, es que cuando empezó el proceso del kirchnerismo en la Argentina, había 3.200.000 beneficiarios de jubilaciones y pensiones, de los cuales 1.400.000 eran pensionados y 1.800.000 eran jubilados. Y hoy hay 6.800.000 jubilados y pensionados, entre jubilados y pensionados, 1.300.000, 1.400.000 pensiones no contributivas, además de 7 millones de beneficiarios de asignaciones familiares y asignación universal por hijo. Por lo tanto, de aquella época ahora, solo en jubilados y pensionados hay una diferencia de más de 5 millones de beneficiarios. Y eso es lo que está en riesgo. Eso es lo que, en mi opinión, está absolutamente en riesgo, esas 5 millones. Porque en realidad, el camino que vamos recorriendo es el camino inverso de lo que ocurrió de la inclusión de la etapa kirchnerista a la exclusión de la etapa macrista. ¿Por qué digo este tema de la exclusión? Para que la gente tome conciencia y reflexiones sobre este tema, porque me parece que es el tema más crítico. En lo que va de la etapa macrista, es decir, en estos dos años y medio largos, la inflación, la inflación computada desde octubre de 2015, porque fue el último aumento que dio Cristina, al último aumento que dio Macri, que fue junio de ahora, la inflación fue el 114%, mientras que las jubilaciones aumentaron el 88%. Es decir, de punta a punta hay una pérdida que si uno la calcula técnicamente como corresponde, da del orden del 14% o casi 15% de poder real o poder adquisitivo del beneficio. Pero además de eso, según estudios muy serios desde la Universidad de Avellaneda y del centro de estudios que preside Polino, han estimado unos el 21%, otros el 23%, pero los dos coinciden en donde arrancó, que en el 2015 los servicios públicos representaban el 6%, y hoy, según Polino el 21% y según la Universidad de Avellaneda el 23%. Pero tomemos el 21%, quiere decir que ahí hay una pérdida de poder real también del 15%. Además, el defensor del pueblo de la ciudad hace un trabajo que se llama la canasta del jubilado, donde también de ahí se desprende con mucha facilidad que el incremento de las prestaciones de salud, de los medicamentos más concretamente, en la canasta de un jubilado, han aumentado en el orden de 578 pesos por mes por jubilado. Si uno computa el 14% de la pérdida directa, más los 1.400 y pico de pesos que significa el aumento siempre relacionado con la mínima, que representa el incremento de los servicios públicos, más los 500 y pico de pesos de los medicamentos, llega a la conclusión que los jubilados en dos años y medio han perdido más del 40% de su capacidad adquisitiva del salario. Y esto es dramático por lo siguiente, en Grecia, que es el país que hoy lo estamos mirando con cierto pánico porque es donde el FMI ha tenido gran intervención, en 8 años perdieron ese valor, y nosotros lo perdimos en dos años y medio. Pero lo increíble es que acá todavía no llegó el FMI, recién está por llegar. Es decir, ya perdimos el 40% y todavía no llegó. Por lo tanto, el ajuste que viene y que viene decididamente, porque así lo dice el memorándum de intención del FMI, viene por los fondos de la seguridad social, por los fondos de los jubilados y pensionados, de las pensiones no contributivas, de los discapacitados, de todas aquellas que son justamente las personas más vulnerables. Así que la expectativa realmente es muy desagradable, si uno lo quiere decir en términos más o menos civilizados. A veces se le colocan términos grandilocuentes a algunos hechos. Por ejemplo, cuando fue el tema del blanqueo y un montón de otras cosas, se ubicó el término reparación histórica. Así es. ¿Qué es la reparación histórica? Bueno, yo le aclaro que automáticamente que salió la ley de reparación histórica, yo presenté un recurso de amparo ante la justicia, que la justicia concedió rápidamente una medida cautelar, y que después con las trapizondas propias de la ANSES y de la justicia consiguieron evadirla. Pero la reparación histórica primero fue la consumación de las ideas del Banco Mundial, porque fue redactada por el Banco Mundial, respecto de la seguridad social. ¿En qué uno lo puede visualizar con toda tranquilidad? Lo puede visualizar primero en una prestación que se creó, que es la POM, o la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que es una pensión para aquellas personas que no tienen aportes a los 65 años, y que da el 80% de la mínima. Por lo tanto, baja el 20% de la jubilación mínima. Pero ¿para quiénes va dirigido? Para las mujeres, y para las mujeres más vulnerables, las pobres de pobreza absoluta, que les prorrogan 5 años de vida. Si hoy estaban todas cubiertas hasta los 60, quiere decir que las que vengan atrás durante 5 años no van a tener beneficio, y eso significa un daño tremendo. Además de eso, otra cosa de la cual no se habla, o por lo menos los medios no le prestan ninguna atención, es la declaración de la emergencia en materia de seguridad social que hizo esa ley. Esa emergencia que se dictó en esa ley es la que va a permitir que el Fondo Monetario Internacional hoy haga lo que quiera con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Porque gracias a ese articulito 2, hoy no necesitan una ley para poder aplicar el plan que trae el Fondo Monetario Internacional. ¿Y sobre la venta de acciones? Sobre la venta de acciones, efectivamente. Miguel, ¿y cuánto falta en este plan del gobierno para nuevamente que vuelvan las FJP o el sistema previsional privado? Estamos a un pasito. ¿Y por qué digo que estamos a un pasito? Porque yo siempre digo que la derecha siempre tiene plan, siempre lo tiene bien organizado, y cuanto uno se descuida, el plan se lo comió a uno. Para que la gente tome conciencia, ¿cuál es el camino que está encarando el gobierno y que está encarando usando como argumento o como pretexto al Fondo Monetario Internacional o al Fondo Monetario directamente, como quieran o como gusten plantearlo? Es disminuir la jubilación real a términos alarmantes. Hoy un jubilado en la Argentina que gana, una persona que trabaja en la actividad y gana 100 pesos, cuando se jubila pasa a ganar 58, 60. El proyecto del Fondo Monetario Internacional es que pase a cobrar entre 30 y 32%. ¿Por qué? No es un número caprichoso el de 30 a 32%, porque un régimen de capitalización paga el 37%, 38% de tasa de sustitución, como se llama técnicamente. Por lo tanto, la idea es promover o bajar el valor real de la jubilación a un nivel tan bajo que a la gente le convenga ir al régimen de capitalización. Entonces ahí crean un régimen de capitalización al que le llaman optativo, pero optativo porque la gente va a ir porque no tiene más remedio, porque entre ganar el 30% y ganar el 37% va a tratar de ir al régimen de capitalización. Esa es la estrategia, la estrategia es muy clara, quieren crear un sistema de tres pilares, un pilar no contributivo que es la PAN, esta que hablábamos antes, la pensión universal para el adulto mayor, que paga el 80% de la mínima, un régimen general que pagará la mínima y un régimen de capitalización llamado optativo, pero que en términos reales va a terminar siendo obligatorio y que solo va a tener el privilegio de aquellas personas que más ganan de poder mandar lo que les sobra de ganancias, porque la plata que uno tiene que contribuir por ganancias la puede mandar a su cuenta de capitalización y quedar exento de ese impuesto, que por supuesto ese impuesto lo vamos a terminar pagando el resto de los mortales. Miguel, el gobierno está estudiando reformar nuevamente el sistema previsional después de lo que hizo en diciembre y profundizar... Sí, el gobierno no se lo está pensando, porque cuando hablaba el señor de la ley de reparación histórica, la ley de reparación histórica crea en un artículo, si no me equivoco es el artículo 22, una comisión a la que le llama curiosamente Comisión de Sustentabilidad Previsional. ¿Qué tiene que hacer esa comisión de sustentabilidad previsional? Reformar el sistema. Es decir, reformar el sistema bajo el principio de lo que para los organismos internacionales significa la palabra sustentabilidad. ¿Y qué es lo que significa? Para que lo sepa el hombre y la mujer del común, significa que un régimen se tiene que financiar con aportes y contribuciones exclusivamente. Es decir, sacarle los impuestos. ¿Saben cuánto valen los impuestos al régimen previsional? Hoy el 33%, hasta hace poco el 50%. Hoy el 33%, le saco el 33%. Gasto el fondo de garantía de sustentabilidad. Lo desfinancio absolutamente y cuando lo desfinancio, ¿qué tengo que hacer? Bajar el gasto. Y para bajar el gasto, tengo que achicar la prestación. Cuando achique la prestación, invento un régimen de capitalización optativo y allí se va todo el mundo. ¿Cómo se impide esto? Bueno, la fórmula es la de siempre, que haya 2019. Todo esto, que por supuesto lo irán construyendo durante todo este año y parte del año que viene, si gana las elecciones el oficialismo, sin duda, arrasa con todo. Si no gana las elecciones, me imagino que si gana una fuerza nacional y popular, obviamente va a empezar a recorrer el camino inverso. Porque en definitiva, yo siempre estoy convencido que la verdadera grieta es entre aquellos que creemos que es necesario construir al hombre, distribuir el ingreso nacional, que somos los seres humanos los que construimos la economía. Mientras que del otro lado, creen que hay que concentrar el ingreso para que solo los ricos tengan mucha plata y que después derramen el conjunto de la población. El derrame nunca se produjo en ninguna parte del mundo. Estamos esperando que ocurra. Bueno, muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias. Gracias. Miguel Pastor. Miguel Ángel Fernández Pastor. Perfecto.